El Cerro de la Campana es considerado un monumento natural icónico de Hermosillo, que se aprecia desde cualquier perspectiva y es un punto turístico de visita obligada para apreciar el crepúsculo. El nombrado Monumento Histórico de Sonora por el Congreso del Estado hace 51 años es el lugar más distintivo de la capital de Sonora y se aprecia prácticamente de cualquier zona de la ciudad. Además, es un punto de esparcimiento familiar. El nombre de la colina data del siglo XVII, cuando los españoles la exploraron detenidamente y detectaron que al chocar las piedras se escuchaban ecos de campanas. En septiembre de 2012 se inauguró la rehabilitación del Monumento Cívico, que consistió en instalación de lámparas para iluminar la colina, la cual también se pavimentó, se instalaron miradores, jardineras, bancas, barandales y sanitarios. Con información e imágenes de Rosángel y Cafimbres, corresponsal en Sonora, Notimex.